Buenas noches, yo soy Nahuel Rojas, hace jugador del club, desde los 6, después de G tuve un accidente de tránsito, a lo cual bueno, queda en silla rueda, y anteriormente la verdad es que no me había dado cuenta del acceso al baño, y últimamente llevo ya casi 2 o 3 años que vengo a la cancha, vengo alentando, y la verdad es que la rampa para mí fue muchísimo, porque creo que tenemos muy poco acceso hacia el baño, y últimamente Unión no está jugando de noche, a lo cual hacía frío, entonces se complicaba, siempre tenía que venir con alguien, y gracias a la nueva comisión y los hinchas de la famosa, se pudo hacer la rampa, entonces nada, estoy muy agradecido con eso, todos dicen que hay una pequeña cosa para el club, pero para mí es grandísimo, es como que me están abriendo los brazos, recibiendo y aceptando entre toda la hinchada. Uf, una buena vez. Bueno, se despertó el gigante, vamos Unión, y su gente lo hace grande el club. No, 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 no ¡Gracias!